Despierta Dulce amor de mi vida Despierta Si te encuentras dormida Escucha mi voz Vibrar bajo tu ventana En esta canción Te vengo a entregar El alma Perdona Que interrumpa tus sueños Pero no pude más Y esta noche te vine a decir Te quiero Escucha mi voz Vibrar bajo tu ventana Diciendo te quiero Te adoro con todo mi corazón Perdona Que interrumpa tus sueños Pero no pude más Y esta noche te vine a decir Te quiero Que interrumpa tus sueños Y esta noche te vine a decir